¡Muy buenas desde la oficina! Hoy ya lo veis que la oficina la volvemos a plantar en este famoso sofá ya prácticamente conocido por todos vosotros que lo veis habitualmente en los directos y es que hoy vuelve la sección que tanto os gusta y que sin embargo hace como dos meses que no veíais por el canal mi opinión sobre marcas de bicicletas como habréis podido ver en el título esta vez le ha llegado el turno a una de las marcas nacionales y que además más me habéis pedido me ha sorprendido de hecho hoy le ha tocado a Megamo por cierto estoy sorteando una Megamo entre todos los suscriptores de Twitch os dejo por abajo el enlace y es que si llegamos a ser 200 suscriptores de manera simultánea sortearé mi bicicleta de carretera una Megamo Pulse de carbono con potenciómetro montada en ultera manillar y potencia integrados en carbono creo que merece la pena y os dejo por abajo el enlace dicho esto vamos a valorar los puntos que habitualmente tenemos en cuenta en estas valoraciones en estas opiniones acerca de las marcas así que vamos con el primer punto el posicionamiento general de la marca creo que Megamo ha conseguido un crecimiento muy notable en los últimos 5 o 6 años ha pasado de ser una marca que quizás ese tiempo atrás no nos planteábamos porque se veían poco porque tenían diseños poco atractivos porque era una marca para muchos desconocida ha pasado a ser una marca que ha ido evolucionando en todo este tiempo han ido sacando modelos que visualmente son muy chulos que su relación calidad-precio ahora hablaremos de ella son muy interesantes y que cada vez se van viendo más y esto ha hecho que mucha gente también del tener un catálogo muy amplio se plantee Megamo a la hora de comprar una bicicleta creo que es un trabajo que han hecho muy bien que como veis ha sido a lo largo de bastantes años y que lo cierto es que es bastante interesante vamos a ver en el segundo punto en esa relación calidad-precio de la que hablábamos y es que Megamo es una de las marcas cuando valoramos diferentes marcas y nos planteamos un montaje determinado pues quiero que lleve un Shimano XT, quiero que lleve un SRAM NX cuando valoramos montajes similares entre diferentes marcas es muy probable que Megamo sea una de esas marcas más económicas con respecto a su competencia a pesar de tener unos cuadros open mold cuadros que no son diseños propios que vienen de fuera y que se han pintado con el diseño que han querido ellos es una marca que ha conseguido tener un precio muy competitivo algo que otras marcas no han podido hacer que han decidido subir de precio porque consideran que su diseño o porque consideran que su marca es superior y que sin embargo Megamo ha sabido hacer muy bien ha sabido contener ese precio y así llegar a mucho más público o que el público que esté barajando varias bicicletas se quede con Megamo gracias a ese buen montaje a un precio más ajustado que su competencia si nos centramos solamente en la calidad he de decir que considero que tiene una calidad bastante buena una calidad a nivel de acabados que está muy bien especialmente en los cuadros de carbono una calidad a nivel de diseños y a nivel de pintura que considero muy buena y una calidad general de las bicicletas sobre todo hablo porque he tenido la oportunidad de probarlas y de tener una que es muy interesante y que creo que es bastante importante y a valorar a la hora de comprar una bicicleta así que tenemos una buena calidad tenemos un buen precio y en este caso el conjunto además es muy positivo y con una muy buena relación calidad-precio vamos al tercer punto que valoramos siempre ese servicio y posventa si nos centramos solamente en el servicio creo que como he dicho tienen un catálogo muy amplio y esto hace que sea accesible a muchos públicos diferentes tenemos bicicletas de montaña tenemos bicicletas de carretera tenemos de aluminio tenemos de carbono tenemos rígidas tenemos de doble suspensión tenemos bicicletas eléctricas de gravel infantiles quiero decir en general es un catálogo muy amplio que también se ha ido ampliando con el paso de todos estos años han ido sacando modelos y añadiendo modelos a ese catálogo para cada vez tener un catálogo más amplio quizás no sea de todas las marcas el más amplio hecho de menos pues quizás una bicicleta de doble suspensión más económica en aluminio a pesar de que es cierto que tiene una bicicleta de carbono doble suspensión que empieza en 2.900 euros una bicicleta que además a nivel de funcionamiento es muy bueno pero nos vamos a esos casi 3.000 euros que considero que a lo mejor sacando una bicicleta de aluminio en torno a los 2.000 euros ya la habían tenido de hecho anteriormente pues podrían tener un añadido más a ese catálogo y que poco a poco se podrían añadir algunas cosas más en cualquier caso como digo es un catálogo muy amplio donde seguramente vas a encontrar una bicicleta que se adapte un poco tanto a tu presupuesto como un poco a tus necesidades siempre que sea pues algo así más o menos correcto y normal no tienen bicicletas tampoco de enduro no tienen una gama específica de chica pero creo que es un catálogo bastante amplio y que a nivel de servicio es bastante bueno a pesar de que ahora al igual que pasa con la mayoría de marcas pues el servicio va un poco más justo a nivel de poder entregar bicicletas en cualquier caso servicio ok creo que el hecho de tener ese catálogo tan amplio es algo positivo el postventa creo o por lo menos yo que he podido trabajar con ellos y que he estado bastantes años trabajando con la marca creo que es bastante bueno a pesar de que podría ser mejorable desconozco si en este tiempo en el que llevo sin trabajar con ellos lo han mejorado pero sí que es cierto que el servicio postventa aunque siempre que he tenido algún caso de garantía que por cierto he de reconocer que han sido pocos siempre han respondido lo han hecho bastante bien pero tiene un sistema que es un poco arcaico a la hora de trabajar y que creo que se podría mejorar algo que sería positivo tanto para las tiendas como para la propia distribuidora como en este caso también para el cliente para tener un poco más de información y además más rápido en este caso a nivel de postventa nos ofrecen hasta cinco años de garantía y ciertamente con los pocos problemas que me he encontrado personalmente con la marca creo que se podría ampliar a darnos una garantía de por vida de lo que hablamos hace ya unos cuantos vídeos creo que a nivel funcional no nos va a mejorar ni nos va a empeorar nada porque como os digo no han sido muchos casos los de garantía pero creo que se podrían permitir eso creo que les daría un plus también a la hora de cuando el cliente final valora esa compra decir ostras nos ofrecen garantía de por vida y creo que sería algo bastante interesante también a nivel de marketing hablando precisamente de ese cuarto punto del marketing tienen un marketing que la verdad es que me parece muy cercano y creo que eso es lo que ha conseguido captar la atención de mucho público especialmente nacional no sé en otros países cómo está valorada la marca pero creo que a nivel nacional ese trato cercano creo que eso de poder encontrártelos en carreras en ferias nacionales creo que el poderles escribir un correo y que te respondan o por instagram también tener esa cercanía hace que a la gente le guste y lo valoren también a la hora de comprarse una bicicleta o de tener dudas y que la marca pueda responderle y sea un trato bastante cercano además de todo ello conseguir esa relación calidad-precio tan interesante sacar unos colores que a pesar de tener algunos muy llamativos tienen otros bastante neutros que pueden gustar a mucho público de ese catálogo tan amplio pues hace que el marketing sea muy fácil de hacer tenemos un producto bueno tenemos un producto que a nivel de precio está muy bien y tenemos un producto que además gusta con lo cual es muy fácil hacer marketing con eso y está genial además tuvieron un equipo del cual ahora realmente no sé si sigue en funcionamiento o no era un equipo reducido pero el hecho de verlo también de manera muy potente en las carreras ha hecho también que la marca crezca que nos lo planteemos a la hora de comprar y que además les permitiera vender su producto y decir oye mira que esto está corriendo en copas del mundo y está funcionando bien creo que todo ese conjunto hace que sea fácil plantearse Megamo a la hora de comprar una bicicleta así que con todo esto llegamos a ese quinto punto de si yo me compraría o no una bicicleta Megamo y creo que la respuesta es bastante clara porque como sabéis ya tengo una bicicleta Megamo como os he dicho al principio pues quizás es una de esas marcas que años atrás no me hubiera planteado jamás por el hecho de que la veía como una marca un poco obsoleta una marca que a nivel estético pues no lucía demasiado y sin embargo fue evolucionando hasta llegar al punto de decir ostras me interesa comprarme una bicicleta de estas porque me parece una bicicleta bonita me parece una bicicleta que además funciona bien así que sin ningún tipo de duda sí que me compraría una bicicleta Megamo tanto de carretera que es la que llevo y es la que os he dicho que estoy sorteando como una bicicleta de montaña ya que la estética de las bicicletas especialmente de las rígidas me gusta mucho he tenido la oportunidad de probar la doble que también funciona muy bien así que no tendría ningún tipo de problema en comprarme una bicicleta de la marca Megamo y hasta aquí el vídeo de hoy mi opinión sobre Megamo y es que es una de las marcas que me ha sorprendido que más me habéis pedido en los últimos vídeos que os trajera por el canal que os diera mi opinión y de la que os gustaría conocer un poquito más a nivel interno y de funcionamiento os leo abajo en los comentarios cuál os gustaría que fuera la siguiente marca de la cual os trajera mi opinión y es que recalco ya lo sabéis que en este formato de vídeo siempre os traigo mi opinión basada en la experiencia propia que he tenido basada en si he podido tener la oportunidad de trabajar con ellos y basada en la experiencia a nivel de taller mecánico de si he tenido muchos problemas de si es una marca que ha funcionado bien de si es una marca que se vea en carreras o no pero siempre desde mi punto de vista así que os leo abajo en los comentarios si vosotros habéis tenido alguna experiencia con Megamo y como os digo cuál es la siguiente marca que os gustaría ver en este formato de vídeo como siempre os estoy leyendo abajo en comentarios muchas gracias por verme nos vemos muy pronto no